Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal, bienvenidos a este nuevo vídeo. Es un vídeo, el de hoy, que os va a interesar yo creo que un montón, ¿vale? Y es que hace, pues aproximadamente un mes y medio, una empresa llamada Curve, que a partir de ahora le voy a llamar Curve, se puso en contacto conmigo a través de email, ¿vale? De correo electrónico, para presentarme su producto y para, bueno, preguntarme si estaría interesado en hacer un vídeo al respecto, si, pues bueno, si el producto me parecía interesante, etcétera, etcétera. Y, spoiler, estoy haciendo este vídeo, así que en realidad, sí, me ha parecido interesante su producto. ¿Y cuál es? Pues bueno, es esta tarjeta de aquí, ¿vale? Que como veis, pues bueno, puede parecer la típica tarjeta igual que la de N26, o que la de Vinex, o que la de Revolut, de las cuales ya he hecho un vídeo en este canal, incluso he hecho vídeos probando una de ellas, etcétera, etcétera, que, bueno, os los dejo por aquí y os lo dejo también en la descripción de este vídeo. Como ya sabéis, son tarjetas súper útiles a la hora de viajar al extranjero, porque te evitas tener que pagar comisiones, como sí que tendrías que hacer si pagaras con la tarjeta de tu banco. Entonces, claro, cuando a mí me llegó este email, dije, bueno, pues otra más, que hace lo mismo exactamente. Entonces dije, pues bueno, si es así, no me interesa mucho, porque total, ya tengo tres tarjetas, tampoco hace falta que tenga 50 tarjetas para hacer lo mismo, ¿no? Pero me estuve informando, estuve viendo vídeos, estuve leyendo opiniones, etcétera, etcétera, y la verdad que me ha sorprendido, porque tiene una funcionalidad que me parece totalmente única y diferencial, y es la siguiente. Esta tarjeta, Curve, funciona de manera totalmente diferente a cualquier otra tarjeta que tengáis por casa. Esta tarjeta, de manera independiente, no puede pagar, ¿vale? Necesita otras tarjetas. Es decir, tú, cuando te la haces, no puedes ingresar dinero aquí en esta tarjeta e ir a un supermercado y pagar. Entonces, ¿cómo funciona? Pues tú, mediante la aplicación, a la cual ahora iremos, cargas todas tus tarjetas, ya sea la tarjeta del banco, que en mi caso, por ejemplo, es Bankia, la tarjeta de N26, la tarjeta de Binex, la tarjeta de Revolut, la tarjeta de CaixaBank, la tarjeta de Santander, todas las tarjetas que tengáis, las cargáis en la aplicación, ¿vale? Y entonces, con esta única tarjeta, vosotros decidís con qué tarjeta queréis pagar. ¿Esto para qué nos vale? Pues básicamente, para no tener que llevar 50 tarjetas. Si, por ejemplo, voy a un restaurante, pues me llevo la cartera, ¿no? Y llevo, pues todas las tarjetas que tengo, ¿no? Y claro, te preguntas, bueno, ¿para qué? Si, simplemente, con esta tarjeta, tú te la llevas, y allí, cuando ya estás en el restaurante, pues dices, ay, pues mira, me va bien pagar con la tarjeta de Bankia, o me va bien pagar con la tarjeta de, yo qué sé, del Banco Sabadell. Entonces, mediante la aplicación, te metes en ella, seleccionas la tarjeta con la que quieres pagar, pagas con esta tarjeta, y el cargo se hace en la tarjeta que tú has seleccionado. Pero como sé que a lo mejor esto se está liando un poco, vamos a ver la aplicación, ¿vale? Y así, pues, os aclaro un poco las dudas y seguramente os quede un poco más claro. Así que, venga, sin más dilación, vamos a meternos en la aplicación. Como veis, pues nos pide lo primero de todo nuestra huella dactilar. Bueno, ya estamos dentro y como veis, aquí, pues nos aparece un apartado principal que pone Wallet, ¿vale? Y, pues aquí, como veis, pues aparece, como ya os he explicado, las diferentes tarjetas que yo tengo cargadas en esta aplicación, ¿vale? Entonces, como veis aquí, pues tengo la tarjeta de N26, la tarjeta de Binex y la tarjeta de mi banco, que en este caso, pues es Bankia, ¿vale? Entonces, aquí, en este más, pues podríamos añadir otras tarjetas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues, como os he explicado, ahora mismo está configurada la tarjeta de N26. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo pague con esta tarjeta, el cargo que se haga, es decir, yo voy a un restaurante y la cuenta son 20 euros. Yo pago con esta tarjeta y como tengo seleccionada la tarjeta de N26, pues esos 20 euros se van a cobrar de la tarjeta de N26, ¿vale? Por ejemplo, ahora no me va bien pagar con la N26 porque no me queda dinero y quiero pagar con la tarjeta de Binex. Pues, simplemente, hago tap, selecciono y ahora, cada vez que yo pague con esta tarjeta, el cargo se estará haciendo en la tarjeta de Binex. Que ahora quiero pagar con la tarjeta de Bankia. Simplemente, le doy aquí a seleccionar y ahora los pagos que haga con esta se estarán haciendo con la tarjeta de Bankia. Y así con todas, absolutamente todas las tarjetas que tengamos. ¿Por qué? Pues porque podemos cargar desde aquí, desde este menú, pues todas las tarjetas que tengamos. Y así, simplemente con esta tarjeta, pues seleccionamos con qué tarjeta, digamos, de banco tradicional o de cualquier banco online que tengamos queremos pagar. ¿Qué más opciones nos da la aplicación? Pues aquí tenemos un timeline, ¿vale? Como veis, yo simplemente he hecho tres pagos, simplemente para probarlos, ¿vale? Evidentemente, os aparece, pues, la cantidad, ¿vale? Que habéis pagado, os aparece dónde lo habéis pagado y con qué tarjeta lo habéis hecho, ¿vale? Como veis, pues he hecho dos pagos de un euro con la tarjeta de Bankia, pagado con esta, y un pago de cuatro euros en una gasolinera, que le eché gasolina a la moto, que pagué con la N26, ¿vale? Simplemente, pues, para probar la tarjeta, probé varias tarjetas para ver que funcionaba, y sí, sí, ningún problema, la verdad, que estoy súper, súper contento. Y aquí, en cart, pues, os aparece la información de vuestra tarjeta, porque pese a que no se puede pagar con esta tarjeta como tal, es decir, esta tarjeta en sí no tiene dinero ni puede tenerlo, pues, evidentemente, tiene su fecha de caducidad, tiene su número de tarjeta, tiene su CVC, lo tiene todo, ¿vale? Como si fuera una tarjeta normal. Aquí, pues, como veis, os aparecen las opciones de mostrar el PIN, bloquear la tarjeta por si la habéis perdido, lo que sea, y aquí, pues, os aparece esto de Curve Card Limits, ¿vale? Que es, básicamente, una cosa muy útil, porque, además de servir para esto, es decir, tú esta tarjeta la puedes usar aquí sin ningún problema en tu país, ¿no? Pues, como tarjeta normal, pero, además, tiene una cosa muy buena, que tiene también lo que tienen las tarjetas de viaje, como N26, Binex, Revolut, etcétera, 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 y es que no te cobra comisiones en el extranjero. Y aquí, pues, básicamente, os explica los límites, porque, evidentemente, las otras tres tarjetas de viajes también tienen límites, ¿no? Que ya os los expliqué en el vídeo que hice específico sobre ellas, ¿vale? Y aquí, pues, os explica los límites que tiene esta tarjeta. Como veis, os aparecen las típicas barras de, bueno, de lo que llevas gastado, pues, aquí te pone el límite diario, aquí te pone, pues, lo gastado en el mes, y, bueno, que sepáis que no tienen comisiones tampoco al sacar dinero en ATMs, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, pues, bueno, me parece una tarjeta súper completa, ¿vale? Es una tarjeta que la versión estándar, digamos, es gratis, ¿vale? O sea, te la envían gratis, no tiene ningún coste de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes la Blue, que es la estándar, básicamente, y luego te puedes pasar a Black, que son, pues, 10 euros al mes y tiene, pues, funciones extra, como os he dicho, ¿no? Una función que no os he comentado es que tiene un cashback instantáneo de un 1% en todas las compras que realices en un montón de tiendas, ¿vale? Yo creo que si le damos aquí, aquí, como veis, pues, os aparecen las tiendas con las que colabora, ¿vale? Es decir, en las cuales os van a devolver el 1% de vuestras compras, que no es mucho, pero, oye, menos es el 0%, ¿no? En España, pues, tenemos Mercadona, Vips, el corte inglés, y si nos vamos a todos los países, pues, como veis, hay un montón de supermercados, que si Carrefour, que si Aldi, que si Lidl, tenemos también Amazon por aquí, tenemos Tesco, Burger King, en fin. En todas estas tiendas, cuando hagáis vuestra compra, os van a devolver el 1%, ¿vale? Tenemos aquí las opciones de seguridad, pues, para bloquear la aplicación con vuestra huella dactilar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y no sé si me estoy olvidando algo, sí, sí, me estaba olvidando una cosa importante. Cuando os registráis, cuando tenéis vuestra cuenta, ¿vale?, podéis recomendar esta tarjeta, ¿vale?, y si algún amigo se la hace con vuestro código, ¿vale?, porque aquí, evidentemente, veis como aparece aquí esta opción de ShareCurve and get 5 pounds, ¿no? Cuando un amigo vuestro se hace esa tarjeta mediante ese código, ¿vale?, usando ese código, a vosotros os van a dar 5 libras. ¿Y dónde os va a llegar? Porque, claro, evidentemente, como esta tarjeta no tiene dinero en ella misma, pues, ¿dónde os llega ese dinero? Pues, si nos vamos aquí a Wallet, aquí a la izquierda de todo, como veis, os aparece una opción que se llama Cash, ¿vale? Curve Cash, entonces, todo el dinero que vosotros vayáis ganando de recomendaciones, etcétera, 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 ¿vale?, se va a ir añadiendo a esta Curve Cash, que acabará siendo como el dinero que estaría ingresado en esta tarjeta, si esta tarjeta funcionara como una tarjeta normal. Si se hacen la tarjeta con vuestro código, pues, 5 amigos, tendréis 25 euros aquí en Curve Cash, que podréis gastar perfectamente como si fuera una tarjeta normal, ¿vale? O sea, que tendréis dinero en vuestra tarjeta. Evidentemente, si os hacéis la tarjeta desde mi enlace, pues, como ya sabéis, a mí me va a llegar una pequeñísima comisión que me va a ayudar a seguir creando contenido. Y espérate, porque me estaba olvidando otra cosa más, y es que nuestros amigos de Curve me enviaron en el correo que hasta el 27 de agosto, creo, si os registráis en la aplicación, están haciendo como un concurso, ¿vale?, en el cual, pues, van a haber varios ganadores y van a sortear hasta 10.000 puntos cash, que son los puntos estos que os he enseñado antes, ¿vale?, que son como el equivalente a 10.000 pounds, ¿vale? Así que si os registráis antes del 27 de agosto, entraréis en este concurso súper interesante. Y mira, al fin y al cabo, es gratis. También hay premios como un viaje a Nueva York, me parece, y cosas así. Y bueno, la verdad que me parece algo que realmente aporta valor, que ya que te registras y te haces esta tarjeta, que últimamente, pues, ya tenemos tantas cosas, ¿no? Tenemos como suscripciones y tarjetas y productos y no sé qué. Pues mira, ya que te haces esta tarjeta, pues, al menos entras en un concurso que me parece bastante interesante y que le aporta algo de valor extra a este producto. Y nada más. Si os ha gustado este vídeo, pues, como siempre, puedes dejar un like, un comentario, con cualquier duda que tengas, cualquier pregunta, lo que sea, pues, yo te la respondo en los comentarios, o al menos te la intento solventar. Y creo que nada más. Si has llegado a este vídeo por casualidad, pues, no olvides suscribirte, porque, como ya ves, voy trayendo contenido súper increíble a este canal y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!